Yo me quise echarlos a todos cuando llegaron, no a todos sino a los cuadros, entonces, este... ¿Y eran 20? No, claro, 20 eran 20, ¿verdad? 20. Entonces, pero, cuando abordamos el tema con ella, una mujer ex procuradora para la defensa de los derechos humanos, una mujer constitucionalista, y que el derecho humano al trabajo es un derecho fundamental de las personas, obviamente no iba a ser lo contrario a eso, ¿verdad? Porque ella en la corte dio votos razonados, o sea, cuando había despidos, y ahora llegando a despedir, para que era totalmente contraproducente, incoherente, pero también ahí está la sabiduría de las personas adultas que tienen más edad que uno, porque ahí empezó la cadena de irse, la gente que no compartía nuestra visión, y cuadros de ellos, pues, se fueron yendo y nos ha permitido ubicar también a gente de confianza, y luego, y luego, este... pues, ahora que ya les decía el staff de compañeros y compañeras que van a entrar a partir de mañana, ¿verdad? Entonces, ya eso nos permite ir sentando en la estructura, bases, para ir impulsando toda esta visión y toda esta visión que tenemos. Entonces, yo, yo francamente creo que, de trabajar con la doctora, la institución tiene una gran fortaleza. Claro, yo debo de decirles una cosa, allá al ministerio llegan las manifestaciones de apoyo y en contra, ¿verdad? Pero eso es legítimo. Pero llegó, llegó, fue la gente esta de Fenastra, que es gente que no ha estado con nosotros, pero llegó en una cosa... Entonces, este ministerio, en alta bomba, este ministerio no lo tiene que dirigir una mujer, tiene que dirigirle un hombre, porque las mujeres no tienen... y ahí le ponían la palabrota, ¿verdad? La doctora es una... y la... no sé qué, así va, totalmente desenfocado de lo que... O sea, claro, está perdiendo... esos grupitos están perdiendo privilegios, privilegios que estaban acostumbrados. Vamos avanzando. Bueno, gracias compañeros y compañeras. Entonces, como parte de las intervenciones está nuestro coordinador municipal, Jorge Ponce, que tiene una primera intervención. Bueno, yo una... queremos hacer, digamos, bastante cortas las intervenciones, unas cinco intervenciones, ya son más de las doce, y estará también Calixto que estará dando, digamos, respuestas a las preguntas que le hagamos nosotros, o las inquietudes. Yo sí solamente tengo una inquietud, ya para Calixto, en el sentido donde habla de los... de los 157 inspectores que andan de centro de trabajo a centro de trabajo, pues que hay, digamos, un montón de anomalías que se dan, artimañas, que no vienen, digamos, de este ministro o esta ministra de trabajo, pues, pero que la idea es, digamos, ir erradicando todas esas envergüenzadas que hacen los... los... los inspectores, pues, en el sentido de que, según menciona, pues, solo vienen a cobrar la renta a los centros de trabajo, pues, y hacen el favor, digamos, a los mismos patrones, de seguir con las mismas envergüenzadas en favor, digamos, de los... de ellos mismos, pues, y en contra de los trabajadores, pues, entiendo de que no se puede erradicar del todo, pero que sí se tome cartas en el asunto de que sobre ellos haya, digamos, un superior que ande también comprobando, porque en el caso de las maquilas también hay un montón de cosas que dicen de que preparan primero a unas que otras maquileras para que hablen en favor del patrono, y a las que realmente sienten el problema ni las dejan hablar, entonces, y no solamente ahí, yo creo que en muchos centros de trabajo, pues, en el sentido de que tomen cartas en el asunto, yo sé que no de un solo se va a erradicar, pero que hayan cambios, y que esos cambios, pues, por lo menos en otras asambleas que hagamos cada mes, pues, que se digan, miren, pues, aquí ya empezamos a ver de qué manera le ponemos supervisión a estos 157 inspectores, que ya me imagino que la mayoría es gente de arena, pues, y que no es fácil, digamos, por los contratos y todo lo que pueda pasar, digamos, y... Bueno, entonces, esa es, digamos, como mi intervención. Bueno, se van a dar... Se van a dar tres intervenciones más para cerrar. Este, Gertrudis... No, me había pedido la palabra... Bueno, Julio. Julio. ¿Cómo lo va a tener? Sí, solamente quería decirle al compañero Calixto que... Nosotros aquí en Nuevo López tenemos una casa que puede ser disponible para poner alguna oficina. Por supuesto que no se le va a cobrar la mensalidad hasta que lleguemos a algún arreglo. Aquí hay espacio también. Bueno, ahí la decisión que la tomé él. Este... Por otro lado, una pregunta que quiero hacerle. En la época cuando Ariana llegó a gobernar al país, muchos que éramos empleados públicos de aquel entonces nos destituyeron. Yo tengo la nota todavía donde me dice que para el progreso del país yo tengo que renunciar de mi trabajo. Entonces, yo tenía para ese entonces unos 28 años de trabajo y yo quiero saber qué hacer para poder llegar a jubilarse uno. Porque no es solo el mío el caso, sino con una serie de personas que salieron igual que mi persona. Y yo, donde yo quiero, pues, una respuesta. Creta. Ok. Creta. Sí, buenos días. Acá se están hablando un montón de situaciones. El compañero por ahí mencionaba de los 150 inspectores en que andan. Está bien que anden y hasta pueden andar más. Pero la verdad es que esa gente es arendera y el compañero Calixto lo sabe. Ellos llegan a componerse las situaciones con el patrón. Pues ella también lo dijo el compañero. Si allí hablan, llaman a dos, tres empleadas y vos vas a decir despierta y está bien. Ahora, el compañero también mencionó de mojarse el pellejo o reventarse el pellejo. Nosotros como pueblo lo hicimos. Lo hicimos en las calles, lo hicimos en las urnas y eso todo, estamos conscientes de eso. Y nosotros nos reventamos el pellejo exponiendo nuestro empleo, nuestro trabajo, que nos iban a quitar si arena volvía a ganar. Entonces, ¿por qué los empleados, los funcionarios que el FMLN tiene, por qué no se reventan el pellejo echando a los areneros, pues, si a nosotros no nos iban a perdonar? En las primeras intervenciones se dijo. Y eso queda bien claro. Si arena hubiera ganado, ¿cuántos desempleados hubiéramos acá? ¿Y por qué no lo pueden hacer con arena? ¿Por qué no se revienta el pellejo el funcionario quitándolos de arena? Si nosotros ya nos reventamos el pellejo y estamos dispuestos a seguirlo reventando en el 12 y en el 14, pues, porque esa es nuestra manera.